Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 3, versos 9 al 15 y 20 Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré en amistad entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva porque ella fue la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!